Entrevistamos al licenciado Noé Cristian Gutiérrez Navarro, quien es jefe de Zona Vallarta del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. El FIDE a continuación nos habla de las bondades que tiene este programa para que la gente pueda hacer uso de créditos para nuevos refrigeradores o equipos de aire acondicionado. Y nos adelanta que para este año 2010 habrá apoyo para que las tortillerías puedan cambiar sus máquinas por máquinas ahorradoras de energía eléctrica. En general el FIDE, como su nombre lo dice, es un Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Proyectos conocidos como el cambio de horario en lo que es verano, ese es un proyecto que se desarrolla aquí con nosotros. Otros proyectos que actualmente estamos ocupando es el cambio de tu viejo por uno nuevo, que son los refrigeradores. Que cambias un refrigerador que tiene 10 años o más, lo cambias por un refrigerador nuevo con apoyos del gobierno. Los apoyos están traducidos en un bono que puede ser de mil pesos o mil ochocientos. Y en un financiamiento que te dan a través de tu recibo de energía eléctrica. Este financiamiento pues lo vas a estar pagando minestralmente durante cuatro años. Con una tasa de interés muy baja, que es una base para recuperación de capital. Entonces en esto se traduce más o menos lo que actualmente estamos manejando junto con otros proyectos que en esta zona todavía no entran. Lámparas incandescentes, mi tortilla, por ejemplo va a ser otro proyecto que próximamente vamos a tener aquí en Vallarta, que es cambiar la maquinaria existente de una tortillería por una maquinaria nueva, innovadora, con ahorros de energía dentro de lo que es el gas y la eléctrica, en lo que es la parte de esto. Hay que recordar que el FIDE en sus inicios fue ahí. Eran los pocos ahorradores, que se compraba la gente, los pocos ahorradores en comisión, con cargo al recibo de la luz. Al recibo telefónico. ¿Se ha ido creciendo la cultura del ahorro de energía eléctrica? Así es, inclusive también la tecnología ha ido creciendo y esto nos está dando una cultura nueva. El foco que comúnmente manejamos es la bombilla. Esta bombilla, pues para tener un conocimiento más claro de lo que es consumo, provoca el 95% de energía calorífica y el 5% es luz. Ahora, lo contrario a un foco ahorrador es el 5% sería la energía calorífica y el 95% es luz. Entonces todo esto es un cambio de uno al otro. Y últimamente, de lo más nuevo que tenemos, nosotros no lo hacemos, nosotros aprobamos estas nuevas tecnologías, que en verdad se ahorra energía, sobre todo. Es el LED. El LED son unos pequeños coquitos de plástico, que pues muchos son hasta contra agua, cambian de color y demás. Este en su totalidad es luz, por eso es que hoy en día vemos lámparas de LED que se ven a kilómetros por el reflejo que provoca. Entonces, pues esta cultura la venimos manejando y es lo que hemos manejado en esta zona también algunas prácticas con los mismos usuarios que vienen con nosotros a... Oye, pues ¿cómo ahorra energía? O sea, empieza con a lo mejor un estudio energético que también se proporciona por parte de FIDE con gente que está trabajando para el FIDE por fuera. La gente, por ejemplo, en sus colonias, ¿cómo acceden a programas, en difusión, cómo lo logran? Nosotros tenemos la invitación a tiendas participantes, que puede ser cualquier mueblería o alguna tienda en cadena. Ahorita, si hay algún momento, les puedo comentar cuáles son las que están participando aquí dentro de Vallarta. Pero nosotros hacemos la invitación primero a las tiendas. Las tiendas a su vez hacen un esfuerzo publicitario por darlo a conocer. Nosotros lo dimos a conocer a través de los medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, el año pasado. A través de la directora de Energía y también la directora de FIDE que hizo algunas cápsulas por ahí. Quiero hacer paréntesis nada más de las tiendas participantes, que esto sí vale la pena que lo sepan, que en cualquier lugar de estos pueden comprar, no tiene que ser a fuerza con una especial. Si pueden cotizar con una, pueden cotizar con la otra y así hasta que encuentren lo que ellos puse. Estamos hablando de tiendas, cadenas comerciales como Comercial Mexicana, estamos hablando Electra, participa también Copen, participa Soriana, Walmart, Sam's y hasta ahí son las tiendas de cadenas. Ahora las mueblerías que también tienen de fácil acceso, pues están Mueblerías Rodríguez, están Mueblerías Blanquita, Muebles Plaza Vallarta, hay una mueblería que se llama Mueblería Yajaira que está en Talpa, y aquí tenemos especializadas en la venta únicamente de los refrigeradores, o sea nada más trabajan para este programa, tiendas como Mae Vallarta que se ubica frente a Comisión Federal de aquí del centro, y lo que es Climpo que se ubica frente a Comisión Federal, frente ahí en Piquillá. Esas son las muebles, especializadas nada más de refrigeradores, las demás vienen de todo. En el reglón de los aires acondicionados se manejaron apoyos para 2009. Así es, desde el 2009 invitamos también a hacer la, este programa abarca lo que son refrigeradores desde 9 pies hasta 21, que son las que les podemos ofrecer. Ahora, ahí es importante, requisito para la gente, ¿qué gente es perfecto para que pudiera cambiar el equipo? Número uno, que tengan un refrigerador usado con 10 años de refrigerador. Que su refrigerador tenga una capacidad de 7 pies en adelante. El que es abajo de 7 pies ya no es refrigerador, ya es otro tipo de, de este, de congelador, o aún así un mini, mini frigo bar, o así le llaman. De 7 pies en adelante les pueden recibir refrigerador, que tenga 10 años y que esté funcionando, que prenda. Muchas veces ya no enfría, por eso mismos las vamos a cambiar. Esos son los detalles que necesitamos. Ahora, que sean, este, usuarios de Comisión Federal y que tengan al día sus pagos. Que no hayan tenido más de unos 4 o 5 retardos en sus pagos y que, este, pues también su historial de pagos también lo tomamos en cuenta. Aparte de esto, deben de elegir refrigeradores con un máximo de 2 pies arriba al que ya tienen en casa. Por eso decimos que aceptamos de 7 en adelante, que sea, y nosotros ofrecemos de 9 en adelante. Esto quiere decir que el que te ofrece, el que te da 1 de 7, le das 1 de 9. El que te da 1 de 9 le puedes ofrecer 1 de 9, 10 u 11. Esos son los 2 pies que pueden, este, comprar hacia arriba. Hay diferentes marcas, hay muy buenas marcas y todos cumplen con el ahorro de energía en el país. ¿Hay cifras en cuanto al ahorro? ¿No se lo maneja regional, estatal, nacional? Hay, los porcentajes son variables dependiendo a cada refrigerador, pero podríamos decir que si tú compras un refrigerador de la misma capacidad, hablando que tienes uno de 9 y compras otro de 9, te puedes llegar a ahorrar hasta un 50% en cuestión de consumo. Ya se traducido en dinero, pues, lo reflejas en, pues, ya, este, al pago, ¿no? Eso puede ser un dato. Pero también debes de verificar que luego a veces el 1 de 9 tiene un poquito más de consumo que el 1 de 9. ¿En el costo del financiamiento? ¿Es noble? ¿Es alto? El costo del financiamiento no tiene, no tiene, no tiene, tiene un interés que es anual, que es del 12 punto infracción, no tengo exactamente el dato ahorita, pero podríamos estar traducionando en 1% mensual. ¿En plazo? 4 años para que lo paguen, en 24 para lo que muestras. ¿Y moviendo los aires para, pues, la temporada de calores? Esto lo venimos también ofreciendo desde el año pasado con este programa, que inclusive a la hora que cotizas tú, nada más tienes que llevar tu recibo de energía eléctrica y con ese sacan un número de servicio o RPU, con eso lo metemos en el sistema que todas las tiendas lo tienen y lo ingresan y automáticamente les dice si eres participante o no y por qué. También te cotizan para el un aire acondicionado, entonces te puede ofrecer para los dos o para uno, debes de escoger uno de los dos beneficios. Los aires acondicionados también son a cambio, deben de tener cierta antigüedad también y participan desde una tonelada hasta tres toneladas. ¿Existe algún costo por el cambio? No, en ningún momento no acepten, en verdad, todos, cualquiera que quiera hacer una cotización, no deben de pagar absolutamente nada. El gobierno también tiene el apoyo de pagar a todas las tiendas participantes, los traslados, o sea, tú llegas al vendedor a tu casa y te dice oye, ¿quieres un refugiado o no? Ok, sí, acepta, se empieza a hacer todo el trámite, no tienes que pagar nada. En este momento... No, llega el señor, te quita tu refugiado a don viejo, se lo lleva, te entrega nuevo, en el mismo momento hacen intercambio y posterior a esto te va a dar tu cotización y te va a decir, tienes un bono de $1,800 más, a lo mejor un financiamiento de $3,200 y el refrigerador cuesta $6,000, va a haber por ahí una diferencia, estamos hablando de $1,000 pesos. Esos $1,000 pesos los tendrá que liquidar la tienda de acuerdo a como la tienda se lo requiera, con el contragente de crédito. ¿Es un bono diferente? Sí, uno, hablamos que es un bono que puede ser $1,000 o $1,800 y el financiamiento puede ser desde $1,000 pesos hasta $8,000, dependiendo a tu consumo, por eso es que si consumes muy poca energía te vamos a dar más bono, $1,800, si consumes más, $1,000, si consumes todavía un poquito más ya no hay bono, pero sí te financiamos, sí te prestamos. Panotivallarta.com informó Pedro Castillo.